Música Bueno gente, sean bienvenidos, estamos aquí gente, en un nuevo video, gente Estamos aquí gente, en un nuevo video, estamos en el tercer capítulo de mi querido Espérate, no me acuerdo su nombre, nunca me acuerdo gente Half-Life 2 Highway 17, gente aquí estamos gente, aquí estamos ya para continuar No, supuestamente íbamos a traer al Joey, íbamos a traer, bueno Luchito ya estaba descartado Porque bueno, al fin y al cabo ya se desinstaló el LEF, así nos dijo Y por eso que estamos aquí nomás los dos y el Joey que todavía no se ha conectado Y por eso que no pudimos invitarlo, así que ahí quedó Ya, ahora sí Por ahí, api Hay armas Pero bueno gente, por lo que veo estamos creo que a la vuelta de donde entramos en el anterior capítulo En el segundo que subí Yo estoy como el Nick Zaya, por cierto gente Estás por atrás creo Ah, simón, simón Ahí está el puentecito, pp Ay, ay gente, me está gustando la vista de este mapa la verdad Ah, la de uno nomás, chamare No jodos Ay, los bots tienen armas Chamaare, los bots tenemos, nos robaron las armas gente Gente, pero viene el rocazo gente Ya fue, ya fue, pero ya Madre mía, gente, esto se prende Se prende literal Ya lo vi No lo vi de la nada, pareció Me matan Ahí voy, ahí voy, ahí voy Esto se pone feo Nos han robado las armas Hasta luego Ay, ay, murió, murió Por fin Bueno, ya estoy aquí No me iba a pegar, no me iba a pegar Ay, 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 estos bots Nos ignoran a los bots y nos traigan a nosotros Qué mierda Sí, feo Ah, mira, acá había vomitona Jeje Ay, qué buen comienzo Bien Bueno, gente, continuamos ya un poco de desmadre No hace mal, no No se lo sale el speed Creo que está por arriba Creo que está por arriba el speed Echar el combo, salió gente de la nada También Chamare Qué manera de empezar Gente con mucho desmadre Creo que es por aquí Vamos por acá nomás A ver El speed está abajo Ay, ay No, no puedo abrir Chamare Eh, ahí arma Ah, no, es una pistola Chamare Eso no Se me muere No hay ni madres, gente No hay ni madres Así que bueno Yo no tengo botiquilla Gente, ya me gasté todo Ya Ya debe estar todo A ver, vamos a ver A ver, vamos a hacer simbol No Madre mía Estos bots creo que fueron La luz ¿Y esto? Ah Ahí está Ahí está ¿Qué fue? Ahí está más Cali Ah, puede ser a los barriles 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 Corre coño Eso no estaba en el plan Cando de mierda, voy a salvar el único Te debo una Chavarie Solo le empujé a Arvale y explotó Chavarie Todo el desmadre me está pasando a mi Ey, ey gente, vamos a ver Jije, eso no estaba Previso gente, vamos a ver Ah, bacán Ahora, ah, por acá será Ah, por ahí, por ahí, está bien en la bordo Ahí viene Y su vomitona, gente No se usa la vomitona Ahí va, vamos a tirarle ahí Vamos a ver qué queda ahí, gente Esas son mis nociones, se va gente, pero bueno Tenilace de casa, la vomitona Chavarie Ah, huevo Explotó de la nada, gente Casi me ha ido de estar más abierto Esa puerta de ahí Me voy a traer una pistola ahora, gente Tiene que haber armas, gente, por algún lado, estoy seguro Necesito armas Madre mía, no he caído Pues eso no, todavía tiene Tiene que haber armas en algún lado Mira, ese soy, está haciendo barra No Madre mía, ¿qué fue? A mí un poquito, no No Cuidado, 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 cuidado No 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 Me voy con San Pedro No 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 Esos bots no sirven Ahí viene más, ala Ay Que se jodan Ayuda Atrás, atrás, atrás Ah, le viene un montón No, no, no Y está fuera aún, está fuera aún No No Carajo, carajo Ay, 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 se puso feo, ¿eh? Hay que agarrar el sarro, hay que agarrar el sarro Simón, Simón Bueno, gente, continuamos, ahora sí Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí, gente Se pone feo, primeramente Hay que decirlo Vamos a estirarle en una zona un poco más ágil Madre mía, gente No, es que sin bala Justo Listo, gente Oye, sí Madre mía, un tirón de la nada, gente Taló, Mascali Supongo que es por aquí, ¿no, gente? Para qué les pregunto si esto es un video, chame Madre mía Madre mía, gente Necesito un arma cuerpo a cuerpo, gente Necesito un arma cuerpo a cuerpo Ahora sí Y los bots están sufriendo ¿Qué fue? Oh, viene, viene, viene ¿Qué fue? Anuma De la nada salió Ya está, ya continuamos Ya se murieron los otros Jeje Así es Se murió Chaval La mierda Ah, no llegué Hay un montón de fuego acá Hay un montón de fuego acá Ay, 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 puedo desmadre ahí acá A ver A ver qué hay acá Acá hay botiquín Gaaah Vámonos Ah, pero este auto... ese auto suena Gaaah Espera, espera Ay, 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 se prende ¿Qué fue? Tomate la borda No puedo dudar a la derecha Ahí hay que entrar Ahí hay Madre mía, con tilo acaso me agarro eso ¿Qué fue? A ver A ver Ahora sí Está tan largo Y sin bots No más mejor Ahí hay, gente Esto se prende A Simón Ahí está, gente Bueno, gente, hemos terminado con este capítulo Un saludo muy random, la verdad, gente Pero bueno, espero eso mucho Y me invitan a estar en la descripción, gente Y me olviden de suscribirse, no olviden de la descripción, gente Y me activan la campanita para que nos suba nuevos videos, gente Y nos vemos en el siguiente capítulo, gente Cuídense mucho, adiós Gracias.